Museo de Pusol El Museo Escolar de Pusol nació en el año 1969 como una actividad ligada al proyecto pedagógico La Escuela y su Medio, que desarrollaba el estudio de los oficios y tradiciones del campo de Elche. El museo no se limita a recuperar objetos, sino que implica en esta tarea a los diversos habitantes de la zona, desde los niños hasta los ancianos. De este modo se reúnen los elementos tradicionales en su integridad, con una participación activa de toda la sociedad. Esta colaboración enriquece a los alumnos del propio Colegio de Pusol, que también participan y lo relaciona directamente con la cultura que ellos ya no conocen a causa de los cambios que está sufriendo el campo de Elche, su hábitat, los cultivos y los desplazamientos demográficos a la ciudad. Con el transcurso del tiempo, el área de influencia del museo se fue ampliando debido a su gran actividad, a otras partidas rurales y a la ciudad de Elche, de modo que actualmente están depositados en él todos los aspectos etnológicos, agricultura, comercio, industria, folclore, tradiciones, etc. El nuevo complejo museístico, totalmente renovado y moderno, consta de amplias salas de exposiciones, áreas de almacenamiento, talleres de conservación y restauración, sala de usos múltiples, biblioteca, archivo, dirección, área de informática, zona de servicios, huerto de estudios medioambientales y aparcamiento público. Las salas de exposiciones muestran un pasado que resulta familiar para los adultos, en el que se reviven escenarios del comercio y oficios tradicionales, del entorno familiar y en general de la vida en un pasado lejano para los más pequeños, pero reconocible para los adultos. La UNESCO inscribió en 2009 este Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol en su registro de prácticas ejemplares.